La gente ya está asombrado, debe espastar una perla morena guapa y sana que deje el 100 en el que la gente ya está asombrado, debe espastar una perla morena guapa y sana que deje el 100 en el que la gente ya está asombrado. Suena mi guitarra. Suena mi guitarra. Cuando estoy triste me hablas tu No conmigo no canseo, compañerita mía, hermano Que limonete moja, que limonete me quejana En la pinta bandola pa' verte, compañerete